de la ciudad. Johnny Fernández lleva alegría con regalos a los niños de nuestros distritos en esta Navidad. En esta oportunidad visitamos el distrito cuatro, Coliseo Santa Rosa, el Coliseo del Distrito cinco, y el Coliseo del Distrito seis. Que el dos mil veintidós sea un año lleno de bendiciones para las familias.